Debo hacerlo todo con amor Hoy esta noche yo saldré a algún bar Si no me escapo de ella va a acabar Con esta fuerza de voluntad que me va dejando del alma Y es que debo hacerlo todo con amor Quizás esta noche sea mi noche ideal Quiero sentirme viva una vez más Este caso en realidad es de vida o muerte Necesito un buen amor urgentemente Y quítame esta soledad Si nosotros los hubiéramos casado Con este tiempo cuando yo te lo propuse No estarías hoy sufriendo ni llorando Con el humilde amor que yo te tuve Caray cuando te tuve Caray cuando te tuve Te perdonaba Abandonaste por ser pobre Te casaste con una vieja que es muy rica Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche Caray noche tras noche Caray noche tras noche Ahora soy yo Ahora soy yo Que ríe feliz Por mero un hogar Cuando te perdí Después, después yo te olvidé Y te perdoné Y no puedo ser Ya nada por ti Ya nada por ti Ya nada por ti Querida Querida Que quieras tu más fe Más compasión de mi tu ser Mira a mi soledad Mira a mi soledad Que no me sientas Más compasión de mi soledad Querida 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 Dime cuándo tú Dime cuándo tú Dime cuándo tú Vas a volver Dime cuándo tú Dime cuándo tú Dime cuándo tú Vas a volver Y tú Y tú Anda puro para quién no Me nace del corazón Decirle que usted es mi vida Que no sé vivir sin usted Que no sé vivir sin usted Disculpe que se lo diga Pero es que no aguanto más Este amor me calcina Me nace en el corazón Y el corazón me domina Quiero ser enamorado Quiero decirle mil cosas Que hace poquito tiempo Sintiendo estoy por usted Hasta beber de sus labios Yo creo que me acrimina De beso en beso No quiero ir muriendo de sed Quiero decirle sus besos Decir que me quiere mucho Quiero comprobar que digo No quiero morir de amor Hasta probar de sus boca Decir que me quiere mucho Y que ese amor que usted siente Me nace del corazón Me nace del corazón No quiero que yo Yo creo que me quiero más Gracias.